¡Muy buenos días! Bienvenidos a la inauguración de la Modernización y Saneamiento del Refugio Pesquero 7 de Agosto en su primera etapa. Y en ese momento nos preparamos y es así como se corta la historia inaugural de la Modernización y Saneamiento del Refugio Pesquero 7 de Agosto. ¡Enhorabuena! ¡Muchas felicidades! Saneamiento del Refugio Pesquero 7 de Agosto en su primera etapa y en donde se reentrega de certificados del curso manejo higiénico de los alimentos. Reflejado en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 que en tres de sus líneas de acción compromete el desarrollar proyectos para la rehabilitación y expansión de la infraestructura requerida por los sectores productivos y de servicio. El señor Víctor Manuel Vera González No fueron palabras, ellas se cumplieron para el beneficio de todos los compañeros y todo el sector y para que a la ciudadanía se le dé un mejor servicio. Gracias, en nombre de todos. A partir del día 28 de este mes, estaremos iniciando con la primera etapa ya contando con los permisos de las autoridades federales para el desasolve de 40.000 metros cúbicos de material de un total de 83.000 que se harán en esta obra de limpieza y mantenimiento. Estamos reunidos para ver el mejoramiento del Refugio Pesquero del Barrio 7 de Agosto que es un ejemplo de que el futuro significa conservar el potencial de nuestra gente y a la par crear mejores condiciones con la voluntad de todos. Quiero también decir que una de las causas por las cuales hay tanto compromiso y tanto empeño por desarrollar aquí el sector es porque encontramos un sector fuerte, un sector que tiene claro qué es lo que debe hacer y sobre todo tiene un liderazgo, tiene un gobernador que como ya dije al principio es un verdadero amigo de los pescadores. Dicen que todas las comparaciones son odiosas, por eso no las voy a hacer. Pero si me obligaran a hacerlo, yo diría que el gobernador Fernando Ortega está en la cúspide de aquellos gobernadores que verdaderamente se interesan por su sector pesquero y acuítola. Felicidades, señor gobernador. Felicidades. Para que juntos, en equipo, sean exigentes primero con ustedes mismos para que esa organización permita que estas instalaciones que se hacen con recursos del pueblo porque finalmente provienen del pago de los impuestos no son obras hechas con el dinero de nadie en particular eso no se nos debe de olvidar nunca. Felicidades.